Soy bautizado como manda el salvador, que grande gozo siente yo en mi corazón. La misma alda de la borró mi salvador, quiero llegar pura y limpia a su mansión. Conseguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudando de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo. El mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruiría mi vivir. Yo siento gozo desde que me bautiste, quiero llegar pura y limpia a su mansión. Conseguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudando de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar pura y limpia a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Miren, 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 miren como unas alas. Es que no puedo porque está en video. Miren, miren, miren como le pido un salto. ¡Ay, salto! ¡Ay, salto! ¡Ay, salto! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Oh, gloria, seguida, bendita! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.